Hoy se inicia esta importante carretera que sirve para el desarrollo y el bienestar de toda la gente que vive en esta comunidad y en esta provincia. Su sueño junto con el sueño de las autoridades se está iniciando hoy. Mi compromiso con el poder de Dios, la Virgen Santísima de la Altagracia, el Presidente Luis Abinader y los funcionarios buenos se van a cumplir, todos se van a cumplir. De aquí para adelante solo lo para Dios, solamente lo para Dios. Para nosotros, la comunidad en sentido general nos llena de orgullo este esfuerzo que ha hecho el exentísimo Presidente de la República. Estamos muy contentos por el desarrollo que vamos a tener en la carretera. Bueno, es un éxito aquí, en esta comunidad. Y si usted tiene un cuadrito de tierra, vale 100 pesos, mañana le va a bajar 200 pesos después de que esté hecha la carretera. Es un progreso para esta comunidad. Le agradecemos al señor Presidente de la República. A trabajar, a trabajar y a hacer una obra de calidad. Bendiciones y felicidades. ¡Gracias! ¡Gracias!